Las construcciones que se levantan alrededor del Parque 27 de Febrero, al frente de la iglesia y al costado izquierdo del Palacio Municipal, tienen la característica de contar con un portal, cuyas veredas han sido intervenidas y unificadas en los diferentes trabajos ejecutados. Algunos de ellos desde hace más de 15 años, como es el caso de la calle García Moreno. Portal es un que proviene de puerta. En el campo de la construcción, el portal es el saguán o la primera pieza de la casa que presenta la puerta principal y que permite acceder al resto de los salones. A diario cientos de personas circulan por los portales de Girón que los protegen del sol o la lluvia. ¿Pero qué ocurre en las noches? Allí el panorama cambia. Algunos espacios son oscuros y causan temor a muchas personas que prefieren salir a la vereda o caminar por el frente, porque en sitios específicos suelen reunirse personas en la oscuridad. Así, caso concreto en la esquina de la Casa Pastoral en la calle Córdoba y Sández o al frente del parque en la Casa Patrimonial que pertenece al municipio y esquina del edificio de CNT. Son lugares preferidos por las personas al caer la noche y principalmente los fines de semana para ingerir licor, volviéndose incómodo para transeúntes que quieren disfrutar de un paseo por la ciudad o que simplemente circulan por diferentes necesidades. Varios propietarios han colocado focos en sus portales y en algo han mejorado la apariencia de los lugares. Con los últimos arreglos realizados en la Casa Pastoral ha sido posible observar que este portal luce iluminado en varias horas de la noche y se lo ha recuperado y ya no se ve la presencia de personas que solían hacer en este sitio su espacio de reunión e ingesta de alcohol. Una imagen muy distinta se muestra este sitio al contar con iluminación. Igual ocurre con el portal en la calle Elías de Astudillo, donde se levanta el edificio del municipio y otras edificaciones. ¿Qué tal si todos los portales de alrededor del centro de Girón contaran con alumbrado? O si desde la municipalidad se promueve algún proyecto que ayude a mostrar una imagen distinta de la ciudad en las noches para así promover el turismo, el recorrido seguro y satisfactorio por la ciudad, incrementando así la actividad y aspirando una reactivación comercial dentro del cantón. Por lo pronto ya existen portales con luz que harán de la caminata nocturna mucho más placentera y en diciembre con la iluminación navideña se espera que propios y extraños disfrutemos la ciudad en paz y armonía. Eso sí, guardando las respectivas distancias. Gracias. Gracias.